Compadre Ronald Calderón Esto es un enredo A quien se le ocurre celar con dos Grammys de engaño A quien se le ocurre decir en la cara te amo Después de tatuar medianoche su piel con extraño Dices que soy el culpable de tus aventuras Y con el descaro más grande siempre me saludas Me abrazas, me besas y dices que soy tu locura Y pa' que me celas, pa' que me reclamas Si no somos novios, si no somos nada Hoy no entiendo por qué vives preocupada Si tu pecado es roble y yo no digo nada Y pa' que me celas, pa' que me reclamas Si no somos novios, si no somos nada Hoy no entiendo por qué vives preocupada Si tu pecado es roble y yo no digo nada Y hoy, que por quererte me arriesgué por ti Aun sabiendo bien quién eras tú Ahora solo quieres culparme a mí Y pa' que me celas, pa' que me reclamas Si no somos novios, si no somos nada Hoy no entiendo por qué vives preocupada Si tu pecado es roble y yo no digo nada Y bendecidos por Dios Sergio Trujez, mi concejal David Palacio Vamos pa'lante Que no le toques tu muchacho Y en Carretalito María Belén María Celeste, Orozco Fragoso Son las consentidas de Dios El gran Rafael Reales Y Mario Manjarres Mario Manjarres El alma y empresario Oye Andrés Narváez Nos fuimos de doble pecado Hoy dices que soy el culpable de tus aventuras Y con el descaro más grande siempre me saludas Me abrazas, me besas y dices que soy tu locura Y pa' que me celas, pa' que me reclamas Si no somos novios, si no somos nada Hoy no entiendo por qué vives preocupada Si tu pecado es roble y yo no digo nada Y pa' que me celas, pa' que me reclamas Si no somos novios, si no somos nada Hoy no entiendo por qué vives preocupada Si tu pecado es roble y yo no digo nada Y yo, que por quererte me arriesgues por ti Y yo, que por quererte me arriesgues por ti La cita fue todo un éxito En República Dominicana Porque cada quien tiene su pasado ¿Cómo se hace? Oye, Juan Pablo, a concha Llévaselo a los que, a los que, tú sabes Y haciendo justicia El gran Ripper ¡Arrieta! Llévaselo a los que, tú sabes Llévaselo a los que, tú sabes